Hola, hoy vamos a hacer un programa delicioso que les voy a dar una receta de un queque de plátano maravilloso que cuando ustedes lo preparen en su casa van a ver lo delicioso que es. El otro día en mi casa he tenido que quitarle a toda mi familia el queque de las manos porque es realmente irresistible. Fíjense bien en la receta porque les va a quedar perfecto, pero hay ciertas cosas que ustedes tienen que notar que les voy a explicar con lo que viene del programa. Apunten muy bien la receta para que les quede impecable. Queque de plátano, nueces y coco. Harina sin preparar, dos tazas y un cuarto. Tres cuartos de cucharadita de polvo de hornear. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. Una cucharadita de sal. 165 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Una taza de azúcar blanca. Media taza de azúcar rubia. Tres huevos grandes enteros. Media cucharadita de esencia de vainilla. Una cucharada de ralladura de limón fresca. Una y un tercio de taza de puré de plátanos bien maduros, más bien plátanos mosqueados. Tres cucharadas de crema agria y si no tuvieran crema agria, crema de leche. Si no tuvieran crema de leche, puedes usar también yogurts. Tres cuartos de taza de pecanas picadas previamente tostadas. Y una taza de coco rallado de pelo largo previamente tostado. Tres cuartos de taza de 30 grados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.